Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os propongo un mini álbum con esta colección, con la colección Indigo Rocks de Coco Loco. Así que si os interesa el vídeo, quedaros que empezamos. Bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido. Si te gusta lo que ves, no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. Y ahora vamos a comenzar con nuestro mini álbum. Lo primero que vamos a hacer va a ser comenzar forrando nuestras tapas, los cartones que serán nuestras tapas. Necesitamos dos cartones de 15 x 16 cm, que serán la portada y la contraportada, y un cartón de 4 x 16 cm, que será el lomo. Pues voy a comenzar eligiendo los papeles con el que quiero forrar la portada y la contraportada. Yo me voy a quedar con este, por este lado, para la contraportada, y para la portada voy a coger este de las flores. De momento me voy a quedar con estos dos y los demás los voy a apartar para luego hacer las páginas interiores. ¡Gracias! 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 Vale, pues aquí tendríamos ya nuestro lomo forrado. Y esto lo pegaríamos así, de esta manera. Por aquí pegaríamos la tapa y por aquí pegaríamos la contraportada. Y nos quedaría así. Pero antes de hacerlo le vamos a quitar un poquito de aquí a las esquinas para que luego no se nos vean tantas capas de papel y no nos abulte la encuadernación. Y una vez que ya lo tenemos cortado, pues vamos a pegar. Vamos a poner un poquito de cola por aquí. Y lo pegamos. Una por aquí. Una por aquí. Vamos a hacer las páginas interiores. Vamos a tapar este cartón de aquí. Y yo para eso voy a aprovechar este papel que me ha quedado de cortar el lomo. Que lo voy a poner así. No me llega hasta el final. Pero para tapar luego ese hueco que nos queda voy a utilizar otro trozo de papel de los que me han sobrado de forrar las tapas. ¿Vale? Y le tapamos ese huequecito. Pues voy a cortar el papel a la medida y lo pego. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues aquí tendríamos ya nuestra estructura forrada por dentro también. Aquí al final lo que hice fue en esta pieza que le puse para tapar el hueco que me faltaba lo he dejado como un bolsillo. ¿Vale? Lo pegué en forma de U por aquí abajo y lo he dejado con bolsillo pues para aprovechar el espacio por si queremos guardar algo. Vale, pues ahora ya una vez que tenemos la estructura externa terminada vamos a hacer las páginas interiores. Pues para las páginas interiores vamos a necesitar cinco trozos de papel de las siguientes medidas. Todos van a ser de catorce y medio de alto, ¿vale? Medio centímetro menos de lo que mide de alta nuestra estructura. Entonces el alto son catorce y medio, medio centímetro menos que las portadas. Y de ancho, perdón, de largo, la primera mide treinta y medio, lo que nos da todo el ancho del papel de scrap. Entonces la primera sería treinta y medio por catorce y medio. La segunda sería catorce y medio por treinta. Hemos quitado medio centímetro al largo. La cuarta sería catorce y medio de alto y de largo veintinueve y medio. Hemos quitado otro medio centímetro. Y así sucesivamente con las cinco páginas. Siempre vamos a ir quitando medio centímetro al largo de la página. El ancho, perdón, el alto no varía, es siempre el mismo. Y lo que vamos a ir quitando es medio centímetro a cada una de las páginas. Y ahora con estas páginas lo que vamos a hacer va a ser hacerle pliegues a trece centímetros. A cada uno de los lados. Cogemos nuestra primera página. Esta no sé si es la primera. O vamos a ver, vamos a colocarlas. Así. Y hacemos un pliegue a trece por un lado y a trece. Giramos la hoja y a trece por el otro lado. Y doblamos. Vale, lo que estamos haciendo así es hacer las páginas a la vez que el lomo. ¿Veis? Y vamos a ir haciendo lo mismo con todas. Con la siguiente, pues lo mismo. Cogemos nuestra página y hacemos un pliegue a trece centímetros. Giramos. Y plegamos otra vez a trece centímetros. ¿Vale? Como le hemos quitado medio centímetro a la página, del largo lo que estamos haciendo así es quitándole un trocito al lomo. Porque ahora esto lo vamos a ir pegando uno dentro de otro. Y para que nos encaje, ese medio centímetro que hemos quitado, ¿veis? Esto va a ir todo pegado así. Entonces justo el medio centímetro que hemos quitado del largo, para que nos encaje perfectamente un lomo dentro de otro. Pues voy a seguir plegando todas las páginas y vuelvo. Vale, pues una vez que las tenemos ya todas dobladas, pues ahora lo que tenemos que hacer es pegarlas por el lomo. ¿Veis? Así nos quedaría la estructura. Aún nos quedaría espacio para poder meter alguna hoja más, porque aún nos queda bastante hueco en el lomo. Pero yo en principio lo voy a dejar con estas páginas. Pero si necesitáis más páginas, podéis seguir cortando alguna hoja más hasta que, pues casi, nos quede margen en el lomo. ¿Vale? Pero bueno, yo las voy a dejar así. Entonces voy a pasar a pegarlas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora que las tenemos todas pegadas, pues esto habría que pegarlo a nuestra estructura. Pues igual, de la misma manera, aplicamos pegamento y lo pegamos. Pues aquí tendríamos ya nuestro álbum terminado, con las portadas y todas las páginas interiores. Faltaría colocarle las fotos y lo que quisiésemos de decoración. Espero que os haya gustado el tutorial, os sirva de inspiración y os ayude a realizar vuestros mini álbums. Muchas gracias por vuestra visita y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!